¡Adiós! 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 Tres, te mutoos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Alerte! ¡Adiós! ¡Así, a ti! ¡Ahí! Oye niña se ha encontrado el corazón que era ti Y en esta fiesta la fuerza para ti Te conocemos muy bien a ver más En la que le de nuevo es tu mar Ya muy cadenas del pasado, no llamo a florez más Corazón, corazón, eres libre, corazón Cuerda las cadenas que están lastimadas Cuerda las, por favor, corazón, corazón Cuerda las cadenas que están lastimadas Cuerda las, por favor, corazón, corazón Cuerda las cadenas que están lastimadas 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 Gracias por ver el video.